Saludos, Tiempo de Caldeportes en Canal 54 Pozo Blanco en este viernes y 13 de octubre. El Club Deportivo Pozo Blanco Fútbol Sala Autocares Villaplana arrancaba la temporada 23-24 con victoria. En la mediodía de ayer ganaba por 5 goles a 2 al Club Deportivo Bujolance Fútbol Sala B. La primera parte, como se preveía, estuvo muy igualada, con ocasiones para uno y otro equipo. Hasta el minuto 14 no se movió el marcador. El capitán del equipo pozalbense, Tete, roba este balón que acaba en el fondo de la red. Duró poco la alegría en la parroquia pozalbense ya que en ese mismo minuto Víctor Millán, de falta directa, puso las tablas en el marcador. Con empate a uno se llegó al descanso tras el paso por vestuario en el 22. Rafa Calero aprovecha un mal saque del portero Joaquín para romper la igualada. Y un minuto más tarde, en un mal despeje de la defensa del Bujolance, Víctor Jurado anotaba el primero en su cuenta particular con este disparo en tres cuartos de cancha. El 4-1 lo anotaba Ico, uno de los jugadores que han vuelto esta temporada al equipo pozalbense de la vieja guardia a pase del joven Rafa Muñoz. El 5-1 llegaba en el 31, contraataque de Rafa Calero, generoso con su compañero Víctor, que anota el segundo en su cuenta particular. Tomó Riejo el equipo de Juan Manuel Calero, jugó de 5 y atrás del final, David Cardador, en la línea de los 9 metros, anotó el segundo para su equipo. Los últimos minutos, ambos equipos jugaron en ataque de 5. A las órdenes de Antonio José Hidalgo Barbudo y Florentino Dueñas Márquez, mostraron cartulinas amarillas a los pozalbenses Josete y Rafa Muñoz, Joaquín Juan Cantarero y al entrenador Juan Manuel Calero Llorente. El primer quinteto de la temporada de Juan Ángel Fernández fue el formado por Germán en portería, Josete, Tete, Rafa Muñoz y Víctor Jurado. Después jugaron Antonio Díaz, Erruzo, Cajas, Ico, Francisco Hoyos y Rafa Calero. Se quedó sin participar en el partido el portero suplente Cete. El club deportivo Bujarance, fútbol Sala B, formó con Joaquín Moreno en portería, Víctor Millán, Alberto Cardador, Juan Cantarero y Manuel Guerrero. Después jugaron José Carlos Madueño, David Cardador, Adrián Jiménez, Manuel Guerrero, Adrián Córdoba y Luis Miguel Sendra. Tampoco disfrutó de minutos el portero suplente Ismael Calvo. El 1-0, Tete en el 14, el 1-1, Víctor Millán, también en el 14, el 2-1, en el 22, Rafa Calero, en el 23, el 3-1, Víctor Jurado, en el 26, el 4-1, Ico, en el 31, el 5-1, de nuevo, Víctor Jurado y el 5-2, definitivo, en el 37, David Cardador. Partido correspondiente a la primera jornada de la segunda andaluza senior cordobesa de fútbol Sala, diputado en el pabellón municipal Juan Manuel Sepúlveda en la mediodía de ayer. El primer partido se lo perdieron Porti por sanción, Tubi y Manu. A la conclusión del encuentro hablábamos con uno de los cuatro porteros que tiene esta temporada, el equipo pozalbense, primer año de senior, hizo un gran partido, Germán Muñoz Quesada. En casa 5-2 hemos hecho un buen partido, la primera parte ha estado más reñida, hemos empezado ganando con el gol y luego nos han metido un gol de falta, en el que he tenido que poner un poco mejor la barrera y tenemos todavía algunas cosas que mejorar. En la primera parte ellos han tirado algunos tiros y en la segunda también han tirado otros pocos. En la primera parte ha habido bastantes disparos de los dos equipos y no hemos ido al empate y en la segunda algunos fallos suyos del portero nos han dado algunos goles vitales en los últimos minutos. Hemos hecho un partido bastante serio ya que nos lo dijo el entrenador que teníamos que salir bien y los primeros minutos del partido son siempre muy importantes. Este equipo ya lo conocíamos, nos medimos en pretemporada allí en Bujalance, empate a cuatro. ¿Has visto evolución o involución del equipo de Bujalance? Sí, pero también allí llevábamos nosotros muy pocos jugadores y ellos sí es verdad que estaban más, alguna gente de ese equipo venía del fútbol, pero bueno, ha estado bien el partido. Este año un equipo que mezcla claramente la veteranía y la juventud. Estamos el ruso y yo que hemos subido de juveniles y luego hay gente que ha venido nueva, así más joven y luego están Tete, Joséete y los demás de la vieja guardia. ¿Muchos cambios de pasar de juvenil al señor, Germán? Hombre, hay un sarto, pero entrenando y echándole ganas todo se puede. ¿Quién es Germán Muñoz Quesada? ¿Cómo se mete en estos del fútbol sala? Empecé en el fútbol sala en Alevín, que no estaba todavía federado y en infantiles, desde infantiles hasta aquí llevo metido en el club, jugando federado, liga y todo. ¿Cómo te definirías tú como portero? ¿Tú virtudes y dónde tienes que mejorar? Buen juego de pies y buenos reflejos. Y tengo que mejorar un poco cuando me tiro abajo, tengo que sacar las manos un poco más. Además que te gusta irte arriba, ¿eh? Creo que hiciste gol en Peñarroya, ¿puede ser? Me la pasaron a la banda, vancé y punterín entró. ¿El técnico tiene mucha confianza porque te da el primer partido de liga? Sí, me ha adaptado bien al equipo y también estamos cuatro porteros, o sea que no nos podemos despirar. Fueron bocados para jugar ahí, ¿no? Sí, esta semana tuve infarto en entrenamiento y no lo llevaron y Manu estaba un poco tocado. ¿Esta temporada el objetivo? Ascender. Ascender, ¿no? Está claro. El año pasado nos quedamos terceros, ascendió Carcabuey y hubo una renuncia en tercera del Nevalún-Ecija y metieron a ADECO en tercera y nosotros nos quedamos por debajo de ADECO a un punto o dos puntos. Pero no hubiera sido bonito, nosotros queremos ascender en la cancha, ¿verdad, Germán? Ganándolo, que no nos regalen nada. ¿Dónde vamos la semana que viene? A Castro de Río. El año pasado le ganamos los dos partidos y allí se nos complicó, ganamos 4-3 y aquí sí ganamos bien. ¿Qué consejos te dan los veteranos? Siempre que esté tranquilo y que juegue como lo se hace. Ayer se disputaron los partidos de ida de las semifinales de las distintas copas provinciales cordobesas. En la tercera andaluza el Club Deportivo La Descarga goleaba por cuatro goles a cero al Dos Torres con dos tantos de Jesús Yergo, Víctor Fernández y Carlos Gómez. El otro encuentro terminó con la victoria del Belalcázar 2-3 frente a Las Palmeras. Y en la segunda andaluza el estadio de Fernández Núñez ganaba por 1-0 a la PD en Montilla y jugado la noche del pasado miércoles. En el campo del retamar del Visor, Cruz Deportivo Peña-Los Leones ganaba por dos goles a uno al Montemayor. Los goladores de la Peña, Benji y Rafa Riza, por el equipo de Montemayor, anotó Marcos Aguilar. Tras conseguir su primera victoria a domicilio el pasado domingo en Sevilla frente al Club Deportivo Gerena, el Club Deportivo Pozo Blanco recibe el domingo a las 5 en el Polideportivo Municipal al Atlético Espeleño de Juan Carlos Quero en el segundo derbi provincial en este grupo décimo de la tercera federación. El Atlético Espeleño ocupa la séptima posición de la tabla con 7 puntos. De las cinco jornadas disputadas ha ganado dos encuentros, ha empatado uno y ha perdido dos con 10 goles a favor por 8 en contra. El club se fundó en 1982 y juega en el Municipal Despiel de Césped Artificial con capacidad para unos 1.000 espectadores. La pasada temporada el Atlético Espeleño terminó la Liga en una meritoria octava posición con 40 puntos. En las 30 jornadas disputadas ganó 11 encuentros, empató 7 y perdió 12 con 40 goles a favor por otros tantos en contra. El equipo lo dirige una temporada más. El malagueño Juan Carlos Quero Porras que afronta su quinta temporada consecutiva en el equipo del Guadiato después de ascender al Club Deportivo Pozo Blanco a tercera división. La división presenta entre otras las novedades del portero Rafa Martínez que llegó procedente del Atlético Malagueño, el defensa Burgo del Nueva Ciudad Senior, los centrocampistas Francano del Atlético Palma del Río, Iván Sánchez del Villarrubia y Sabariego del Juanini Diego Juvenil. Y los delanteros Rubén Jurado del Sales Puente Genil y Víctor Díaz del Club Deportivo Pozo Blanco. Los máximos goleadores del equipo con tres tantos son el veterano Rafa Santa Cruz, Adriano, ambos con pasado pozolvense y Guille Roldán. De los siete puntos que tiene en su casillero el Atlético Espeleño, solo ha sumado uno a domicilio hace 15 días en Conil. Empate a uno. El otro encuentro a domicilio lo perdió en las cabezas de San Juan en la segunda jornada por dos goles a uno. El Atlético Espeleño viene de ganar el pasado fin de semana por tres goles a dos al Utrera. Imágenes que nos están sirviendo de soporte que se adelantaba en el marcador por mediación de Joaquín en el minuto seis. Santa Cruz en el 37 ponía las tablas en el marcador y Mario Bejine en el 45 anotaba el 1-2 para el equipo utrerano. En el 49 Chema en propia meta hizo el empate a dos y el 3-2 definitivo lo anotó Adriano de penalti. En el histórico de enfrentamientos entre pozolvense y Espeleño, actuando el club deportivo Pozo Blanco como local, los partidos se cuentan por victoria. En primera andaluza 1-0 y 2-1 las temporadas 14-15 y 15-16 y la pasada temporada ya en tercera división 2-1. Se adelantó en el marcador por mediación de Guichard en el 34 y al filo del descanso Sergi Brunet haría el 2-0. El 2-1 definitivo lo anotaba Alex Molina en el 83, partido que abrió la temporada 22-23, disputado en el Polideportivo Municipal el pasado 11 de septiembre del 2022. Y en el encuentro de la segunda vuelta en Espiel, derrota del club deportivo Pozo Blanco 3-1 para comenzar el año. José Andrés en el 23 hizo el 1-0, resultado con el que se llegó al descanso. En el primer minuto de la segunda parte Adriano hizo el 2-0, el 2-1 lo anotaba León en el 78 y el 3-1 definitivo, José Manuel el 85. Partido correspondiente a la décimo sexta jornada, el grupo décimo de la tercera federación, disputado en el Municipal Despiel el pasado 8 de enero. Por aquellos entonces el Club Deportivo Pozo Blanco era séptimo con 23 puntos, el Atlético Espeleño estaba en descenso, antepenúltimo con 15. Ayer como todos los jueves estuvimos en el entrenamiento de la primera plantilla del Club Deportivo Pozo Blanco que se celebró en el Polideportivo Municipal. Hablábamos de la actualidad del Club Deportivo Pozo Blanco con el entrenador Antonio Jesús Cobo. En una semana bastante agradable después de la victoria en Sevilla frente al Gerena. Pues hombre, después de una victoria la semana son muchísimo más agradables y mejores. Nos gustaría trabajar en mejores condiciones, pero dentro del vestuario y lo que depende de nosotros está siendo muy agradable. Se está entrenando muy bien y está claro que en eso algo tiene que ver la victoria del domingo. Bueno, el cómo se consiguió, dónde, contra quién y eso puede hacer que la semana siempre sea muchísimo más, no más tranquila porque aquí nosotros siempre entrenamos a todos, intentamos entrenar siempre metiéndonos mucha presión de forma positiva para poder seguir compitiendo bien, pero está claro que el ambiente es muchísimo más agradable. El domingo, el segundo derbi provincial llega el Atlético Espeleño. Bueno, los derbis, puede pasar cualquier cosa. Dicen que no hay ningún favorito a priori, ¿no? Bueno, la verdad es que no. Creo que, bueno, creo que fue hace dos días, en una entrevista con un medio de Córdoba me preguntaban que quién podía ser el favorito y nos daban otros favoritos por el hecho de ser jugador de local, ¿no? Bueno, eso nos puede dar cierta ventaja, entre comillas, porque el jugar en tu casa siempre te la da, pero está claro que los derbis son muy complicados y además por lo que nos enfrentamos yo creo que es un buen equipo. En la entrevista me decían que el hecho de que estar un poquito por encima sí podía influir algo en eso, pero yo creo que la distancia ahora mismo es mínima por los pocos partidos que se llevan y yo creo que el Espeleño, si miramos desde enero para acá, posiblemente sea, si no, uno de los mejores equipos de la categoría, ¿no? Si vemos la segunda vuelta que hicieron en la temporada anterior, la pretemporada que han hecho ha sido muy buena y este inicio. Entonces, pues, creo que nos enfrentamos a un buen equipo y siendo un derbi y tal y como está la competición, yo creo que es difícil pronosticar quién puede ser el favorito. Se han ido algunos jugadores que fueron claves, ¿no? Del éxito del equipo la pasada temporada, pero Quero siempre consigue conjuntar un equipo. El pasado fin de semana volteó el marcador, ¿qué nos vamos a encontrar aquí el domingo? ¿Cuáles son sus referencias? ¿Qué es lo que más te preocupa? Pues creo que el Atlético Espeleño es un equipo que por encima de todo está compitiendo muy bien y que lo están haciendo, yo creo que desde, pues, durante todo el año pasado, menos el inicio que fue muy duro para ellos, les costó adaptarse a la categoría, pero desde entonces creo que compiten muy bien. Creo que han sufrido bajas importantes respecto al año pasado, especialmente, bueno, sobre todo la parte de arriba, ¿no? Pero creo que lo han sufrido muy bien e incluso en otras zonas se ha reforzado muy bien y creo que incluso puede estar mejor que el año pasado. Entonces, bueno, si a eso le sumamos el que están haciendo goles y que los goles que le podían faltar el año pasado están llegando, entre unos y otros, pues, yo creo que el equipo está mejor que el año pasado. Entonces, es un equipo fuerte. Este no es el Atlético Espeleño que empezó el año pasado y que parecía que le iba a costar muchísimo adaptarse a la categoría, ¿no? Yo creo que es un equipo que está, es un equipo mejorado al que acabó el año pasado. Y eso le sumas que el bloque sigue, el bloque en la plantilla, que sigue el cuerpo técnico, que sigue Juan Carlos Quiero en la cabeza. Yo creo que son muchísimas cosas positivas que están haciendo que el equipo esté bien. Creo que es un equipo que en la parte de atrás tiene jugadores de muchísima experiencia, que están en un gran nivel, a pesar de la edad que se le puede presuponer, a pesar de lo que dice su carnet de identidad. Eso y que tiene. Y que tiene, como Recio, como Rafa Santa Cruz, pero yo creo que, por ejemplo, Rafa Santa Cruz está en un nivel de forma espectacular. Y luego, pues, los hombres de centro del campo, Ale Molina, Antolín, Polaco, Guille Roldán, siguen del año pasado, creo que están haciendo un buen nivel. Incluso, pues, por ejemplo, Guille Roldán está haciendo goles. Y hay que sumarle ahí, en esa zona del campo, yo creo que a dos fichajes muy buenos, que por eso te decía que mejoraban ahí, como Rafa Burgo o Iván Sánchez. Aunque Rafa Burgo, pues, también puede ser central. Y en la parte de arriba, pues, han firmado a Rubén Jurado y a Víctor Díaz, que creo que son dos excelentes delanteros para la categoría. Excelentes. Y encima Adriano, pues, está haciendo goles. Que el año pasado, pues, a lo mejor le faltaba eso al delantero. Así que, bueno, creo que en líneas generales el equipo está mejor al respecto del año pasado. De hecho, pues, han empezado muchísimo mejor que el año pasado. Y si a eso lo sumas, que el trabajo del año pasado, pues, sigue. Y eso está asegurado. Con Juan Carlos Quiero, pues, creo que vamos a tener enfrente un buen equipo el domingo. Víctor Díaz, que está teniendo la suerte o el buen hacer que no tuvo aquí el año pasado, ¿no? Que llegó en el mercado de invierno. Yo creo que he visto a un delantero de los mejores que tenemos en la provincia de Córdoba. Sinceramente. Que el año pasado, pues, aquí llegó a unas circunstancias especiales. Sin poder llevar muchísimo tiempo sin jugar. Eso lo acusó en el inicio de la segunda vuelta y al final, con lesiones. Y, bueno, yo también creo que un poco de mala suerte. Pero este año ha empezado. Ha podido hacer una pretemporada en condiciones. Y yo creo que... Si está al nivel que él puede estar, yo creo que es uno de los mejores delanteros de la categoría. Tiene un talento espectacular. Y estoy seguro y le deseo que le vaya muy bien. Porque, aparte de eso, aquí le tenemos cariño. Creo que es un chaval excelente. En el momento en el que tenga continuidad, que pueda entrenar bien. Pues yo creo que va a ser un delantero que va a agradecer mucho el Atlético Espreño que esté con ellos. Vamos a hablar de los nuestros. He visto entrenando con normalidad a Fran Gómez. Entiendo que una vez ya cumplido su partido de sanción, lo del tema de la costilla, podrá estar. Bruno parece que ha hecho algo, pero luego lo he visto ahí otra vez con él en recuperador. Seguimos teniendo la baja de Ángel García, que le queda todavía un partido de sanción. De Reverte. Y David García, ¿qué pasa con los papeles de este hombre, de la mutua? Porque he entendido que el otro día no jugó. ¿Por qué no tenía la alta América de la mutua? ¿Y estamos en las mismas también para el partido del domingo? Estamos entrenando muy bien, pero estamos poca gente. Por una cosa o por otra. Estamos prácticamente igual que la semana pasada. Esperamos que Fran Gómez pueda jugar. Yo creo que sí. Si no tiene muchos problemas en la lesión que tiene, pero ya cumple la sección. Esperemos que esté. Pero estamos prácticamente igual que la semana pasada por unas cosas o por otras. Pero bueno, creo que estamos entrenando muy bien. Y eso en la plantilla se nota. Evidentemente eso hace que... Es también provocado en parte por la victoria del domingo. Pero bueno, lo que hay es lo que hay. Pero vamos, que no me han contestado. No, si te digo que estamos prácticamente igual que la semana pasada, pues... ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues... Cosas de... Cuestiones... La gente tiene que saber por qué este juega y este no juega si está bien, hombre. No pasa nada. Son cuestiones que no dependen de nosotros. Si no le dan el alta médica, pues no puede jugar y ya está. Es así de simple. A los que están lesionados y tienen la baja médica, pues no pueden jugar. Y ahora mismo tenemos jugadores que están de baja, que posiblemente podían estar bien para jugar, pero si no tienen el alta médica, pues no pueden jugar. Ya está. Es así de simple. Si eso es así en todos lados, ¿no? Supongo que sí. Sí, nosotros pues a lo mejor estamos sufriendo eso más de la cuenta, pero bueno. Son cosas que no dependen de nosotros y yo, de lo que no depende de mí, intento preocupar muy poco. Entonces, pues los que tengamos para el domingo estarán, que estén al 100%, estarán. Los que no estén, pues no estarán. Y los que estén a menos de su nivel todavía, por lo que sea, pues intentaremos que estén también. Cuando ganamos, lo que está bien, dicen los gallegos de no menea yo, ¿no? Tampoco tenemos mucho para menear, pero bueno, está claro que hay cosas que se hicieron bien el domingo y las repetiremos. Y en el 11, pues bueno, puede ser que haya algún cambio, pero tampoco tenemos para hacer muchas cosas, sinceramente. Si tenemos algún futbolista más, pues podemos pensar que en estos partidos, al final, pues van a ser largos, de mucho esfuerzo. Y si no tenemos muchísimos jugadores disponibles en algunas zonas del campo, pues intentaremos que los minutos que sean, que los minutos que estén en el campo sean buenos para, que den buenos minutos los que estén. Pero ahora mismo todavía es pronto para eso. También está claro que los partidos son distintos y que no tiene que ver un partido con el otro, ¿no? Pero bueno, tampoco tenemos mucho para hacer muchos cambios. El otro día me pareció que el equipo jugó de manera muy inteligente en Sevilla frente a la Gerena. Y eso que, minuto uno y pico o dos, ya tuvimos ahí el primer susto en el cuerpo, que dice tú que hay que salir muy concentrado. Y sobre todo al final, aguantamos bien también esos siete minutos y pico que dio de alargue. Que allí sabíamos lo que iba a dar de alargue en la primera y la segunda, pues saca con el cartel. Cada partido son distintos y cuando vas fuera de casa a un campo que no conoces, a un rival que te enfrentas por primera vez este año y lo conoces poco, y sobre todo en un campo especial como el de la semana pasada, especial por sus dimensiones, pues tienes que adaptarte y hay que intentar adaptarse cuanto antes. Porque cuando pita el árbitro nadie espera. Si a eso le sumábamos que los partidos fuera de casa, los primeros minutos habíamos recibido goles, pues ahí teníamos que hacer algo, que corregirlo. Y luego, pues lo que hay que hacer durante el partido es ir adaptándose a lo que te vas encontrando. Hay momentos en los que tú estás mejor y tienes que aprovecharlo, hay momentos en los que el rival está mejor que tú y tienes que adaptarte a eso. Hay momentos en los que, bueno, a medida que vayan ponciéndose los goles las cosas van cambiando. Y bueno, creo que el equipo se adaptó muy bien a lo que nos íbamos encontrando, que estuvimos siempre dentro del partido. En muchos momentos estando mejor que el rival, en otros sabiendo frenarlo y luego, como siempre, yo creo que los minutos finales de los partidos son muy claves. Sobre todo porque los partidos cada vez duran más. Y nosotros pensamos que el partido se acaba en el 90 cuando están en el 85 y no es así. El partido de la semana pasada duró más de 100 minutos con los descuentos. Eso es mucho tiempo más de los 90. Y además momentos en los que las fuerzas no son iguales, las cabezas ya no están iguales, el resultado no es el mismo que en el inicio. Y son partidos que son más locos y en los minutos que son más locos y en los que es más difícil controlarlo. Entonces, hay que llegar a esos minutos, si puede ser con el partido resuelto mejor, pero si el partido no está resuelto hay que ir con la cabeza muy fría. Y como tú dices, ser lo más inteligente posible. Y te lo digo muchas veces y lo digo a los jugadores que tal y como está el fútbol ahora y sobre todo en estas categorías y en la nuestra, en los que los partidos están siempre tan igualados, los minutos finales deciden los partidos. Y los jugadores que están en el campo en esos minutos son los que van a decidir los partidos. Y por eso hay que pensar muy bien el planteamiento del partido desde el inicio y el final. Quién juega en el inicio, quién puede estar mejor para el final, quién puede tener mejores minutos al inicio, quién puede tener mejores minutos al final. Y ahí es donde yo creo que ahora mismo los entrenadores tenemos un reto muy importante, que son cosas que nos vamos encontrando a medida que pasan los años, y que hay que ir leyendo durante la semana y durante lo que va pasando en el partido. Entonces, creo que este partido será un partido igualado, creo que será un partido con un marcador ajustado, y creo que los detalles van a decidir muchas cosas. Entonces, nosotros iremos a ganar el partido, sin duda, iremos a por el partido del minuto uno, sin contemplaciones y sin ningún tipo de excusa ni nada de eso. Esperamos o esperemos tener resuelto el partido en los minutos finales, para que en esos minutos, pues, que las cosas están tan igualadas, pues, no tengamos problemas. Pero si llegamos a esos minutos finales con el partido igualado, pues, intentaremos hacerlo igual que la semana pasada. Todo eso hay que cocerlo, pues, con los jugadores que tenemos, como está la plantilla ahora mismo, y sabiendo el rival que tenemos enfrente, que es un rival, que esta semana pasada ganó también el descuento, que, excepto el primer partido, el resto del partido lo ha gestionado, digamos, de una manera buena. Por ejemplo, las cabezas de San Juan, pues, perdió el partido prácticamente también en el final, pero llegó vivo al final y estuvo a punto de empatarlo. Que fuera de casa, en casa del Conil, fue capaz de empatar el partido después de ir por detrás en el marcador, y llegar a los minutos finales y asegurar esos resultados. Y, bueno, yo creo que eso el espeleño lo maneja bastante bien, porque tiene jugadores en el campo que lo hacen muy bien, y creo que tiene un entrenador que sabe leer eso muy bien. Entonces, esperamos un partido así, pero nosotros vamos a intentar llegar a los minutos finales que el partido esté resuelto a nuestro favor, que es lo que nos gustaría. Igual luego resulta que es un partido loco y hay muchísimos mejores de los esperados, y el partido se abre mucho más, pero, bueno, no lo sabemos. Y más aún, en un partido que es un derbi, en el que yo creo que no solamente los entrenadores y los equipos nos conocemos, sino incluso los jugadores entre ellos. Conocemos la última hora del Atlético Espeleño, nos vamos hasta nuestra capital. Saludamos al técnico malagueño del Atlético Espeleño, Juan Carlos Osquero. Entrador, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos bien. El domingo a las cinco llega uno de los servis cordobeses más esperados, sin duda. Atractivo, es un partido bonito. El equipo donde yo me retiré del fútbol es el equipo que me dio la posibilidad de entrenar cuando no había entrenado nunca en fútbol senior, una plaza tan difícil y tan bonita como fue Pozo Blanco. Recuerdos todos magníficos porque aparte ascendimos después de mucho tiempo, porque el que uno no había estado intentando y no lo conseguía. Bueno, fue un año especial, bonito y a mí a nivel personal me ayudó. Y bueno, ir allí siempre vas a encontrar jugadores que he entrenado a muchos jugadores que estaban en la plantilla. Mucha gente que conozco de las dos etapas. Partido bonito, bonito y de buen ambiente. Y ya el año pasado fue un partido donde disfrutamos todo. Quizá más Pozo Blanco porque no ganó y nosotros no. Pero sí que fue un partido muy limpio, no hubo ningún problema con las aficiones. Un derbi muy especial y muy bonito. Los dos equipos llegan en un buen momento, el club deportivo Pozo Blanco, después de conseguir su primera victoria a domicilio. Y vosotros que ganasteis a un candidato al ascenso como él, Utrera, remontando, ¿no? Sí, remontamos por dos veces, ¿no? Que nos pusimos dos veces perdiendo. Y bueno, yo creo que sí, hablo de mi equipo evidentemente, si hablamos de resultados, pues quizá el Pozo Blanco viene de ganar en Gerena, que seguramente a nivel de moral le va a venir muy bien. Nosotros venimos de un empate en Conil, en un partido muy serio defensivamente, que estuvimos bien. Y el otro día ante un muy buen equipo fuimos capaces de ganarle. Es verdad que veníamos de dos partidos atrás que no fueron buenos. El primero sí lo fue, ¿no? Entonces lo que estamos preocupados, ocupados en queso altibajo que hemos tenido durante los cinco partidos de liga, que ocurra lo menos posible que no ocurra en Pozo Blanco. Pero sí, es verdad que venimos dos equipos de ganar a equipos importantes. Entiendo que si a eso es buen momento, pues sí, si venimos a buen momento. Mirando un poco, ¿no? Lo que es el plantel de esta temporada de tu equipo. Se han ido jugadores que fueron determinantes en el éxito que tuvo tu equipo, que han ido unos jugadores buenos. Y siempre te metes y buscas desde el andaluza a la división de honor. Pero siempre encuentras a jugadores que al final dan la talla. Muchos han hecho desconocidos, otros no. ¿Cómo es tu plantel este año? Con el director deportivo, con Juanma, intentamos que se nos fueran de los jugadores que venían jugando mucho lo menos posible. Bueno, hubo jugadores que no pudimos ni sentarnos a hablar con ellos. No hubo posibilidad de negociación. Hablo de Juan Andrés, de Tomi. Teníamos cerrado casi Gonzalo, casi hecho. Pero al final le salió una oferta del manchar real y se fue. Bueno, es verdad que son los dos primeros... Son 27 goles, estamos hablando en esta categoría. Juan Andrés fue piscis en el paso blanco. Creo que aún tiene más valor. Y Tomi hizo una segunda vuelta muy, muy, muy buena. Creo que era un complemento. A nivel individual los números fueron buenos. Pero a nivel de cómo se comprenetraban, eran mejores. Dependían mucho el uno del otro. Hicieron una buena dupla arriba. Y nosotros intentamos movernos con los jugadores que podemos. Jugadores como vino Tomi, que venía de no ser titular ahí en Pozo Blanco. Con nosotros acabó siendo y fue importante. Juan Andrés, que el Córdoba no contaba con él. Vino con nosotros y fue importante. Bueno, intentar buscar lo que a nosotros nos viene bien. Sabemos que es complicado porque el tema económico te penaliza. Porque, por ejemplo, no tenemos vivienda para tener jugadores de fuera. Pero estamos contentos con el equipo. Yo creo que el equipo, la base del año pasado, está. Muchos jugadores llevan mucho tiempo con nosotros. Y luego los cambeninos se están adaptando bien. Y están compitiendo. Nosotros tenemos una cosa clara. Jugador que venga tiene que ser importante. Nosotros lo podemos permitirnos el lujo. No tenemos filial. Nosotros lo podemos permitirnos el lujo de equivocarnos. Que los jugadores no sean importantes. Tienen que serlo todo. Y a partir de ahí, bueno, intentar hacer el mejor equipo posible. Que creo que yo estoy contento con el equipo. Y creo que hemos aceptado con los jugadores que han venido. ¿Cómo está, Dejente, para el partido del domingo? El partido del Utrera fue un partido de mucho ritmo. De muchísimo calor. Entiendo que ustedes en Sevilla también lo pasaría igual. Fue bárbaro el calor que hacía. Y sí que acabamos con jugadores que más en los de la selección. Que fueron dos. Que también jugaron martes, domingo. Y acabamos con mucho tocado. Pero lo peor es lo de Burgos, ¿no? Que es un chaval que venía muy bien. Que se estaba adaptando a dos posiciones. De central, de pivote defensivo. Tenía polivalencia. Si no veíamos que no hacía falta más en el medio. Le estaba. Si no atrás. En salida de balón. Se hizo daño a la rodilla. Y siquiera un futbolista le tenía buena pinta en el futuro. Porque es joven. Tiene un buen físico. Y luego sí que hay jugadores tocados, ¿no? De Adriano, Rafa Santa Cruz, Víctor. Del partido último. El calor. Los golpes. Fue un partido muy, muy intenso. En el cual, como tú has dicho antes. Nos íbamos dos veces por detrás. Con el calor. Fuimos capaces de empatarlo. De volver a empatarlo. Y luego ganarlo. Pues el esfuerzo grande. Y sí que el parte de guerra el lunes sí fue... Bueno, ya le he dicho por otro lado que los camilleros. Los camilleros, perdón. Los vicios. La camilla funcionó más que ningún día. Decía Cobos en la previa. Que entiende que el partido se va a resolver en pequeños detalles. Y ojo. Que esta temporada nos vamos a los 100 minutos del partido. Pero hay que estar muy atentos. No solo al inicio. Saber gestionar los descuentos que van para largo. Para malos y para buenos. Como en el caso vuestro el domingo pasado, ¿no? Sí. Es verdad que hay muchos escenarios. Que te prevés que va a pasar cosas. Y luego pasa todo lo contrario. Es verdad que los partidos son más largos. Hay más posibilidades de que pasen cosas, ¿no? Y hay que estar mejor preparado. Pero bueno, entiendo que lo que dice Antonio puede ser real. Lo que te digo yo puede ser real. Pero al final sales en el minuto uno. Hay una explosión. Una lesión importante. Cualquier cosa. Cualquier pequeña cosa te puede cambiar todo el devenir del partido. Y es verdad que en esta categoría. Y en toda hoy en día en el fútbol. Los pequeños detalles al final. Se convierten en detalles importantes, ¿no? Hay mucha igualdad. Todo el mundo se conoce. Bueno. ¿Puede ser un partido a pocos goles? Puede ser. Pero que no descarte. Es un partido bueno y de muchos goles. De mucho y de vuelta, ¿no? Vamos a intentar cada equipo controlar. Y ponerse, mostrar el campo lo bueno que tiene cada equipo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que trabajar los entrenadores. Que sigamos haciendo las cosas buenas que hemos hecho durante más tiempo. Pero no sabía decirte qué tipo de partidos vamos a encontrar. Yo sé el que yo quiero para mi equipo y el que estamos trabajando para hacerlo. Luego hay un rival. Luego hay, como tú has dicho, detalles. Y cosas que a lo mejor no puedes controlar, ¿no? ¿El objetivo? Nosotros, en Valencia. Es que no podemos mirar otra cosa. Es que creo que sería un error. Ojalá la salvemos rápido. Y en el momento que la salvemos rápido, venida por mí, que yo voy a estar esperando. Y digo, sí. Vamos a buscar el play-off. Pero nosotros no nos podemos engañar a nosotros ni a nadie. Porque nosotros no tenemos para pelear por más. Nuestro objetivo tiene que ser, claro, el salvar la categoría. Para mí es un éxito. Un pueblo de 2.400 habitantes con muchas dificultades y mucho trabajo que hay. Que esté en tercera división. Tenemos muchos más pueblos grandes en Córdoba intentando estar. Y con muchos más medios y muchas más cosas. Y no están. Entonces, no podemos desviarnos de ahí. Yo creo que el Espeleño que esté en tercera es un éxito. Y es un buen trabajo de todo lo que forman parte del Espeleño. El plano tuyo personal. Quinta temporada ya. En el Atlético Espeleño. Rompiendo récord. No es poco habitual. Durar en un equipo. Da igual que sea en primera, en segunda, en el fútbol modesto. El fútbol tiene una memoria muy frágil, muy corta. Ha tenido años bastante duros. Han seguido apostando por ti. Al trabajo, desde luego, que realiza. Bueno, nosotros, es verdad que el año que terminamos en Pozo Blanco, que ascendimos, que fue el primer año después de Pozo Blanco, el mío primero de Fiel. Es verdad que hicimos un equipo prácticamente nuevo. Y había jugadores de... No, no teníamos, no hemos tenido nosotros la posibilidad de firmar a un futbolista de relumbrón. Que luego se ha convertido en buenos. Bueno, sí, pero nosotros no tenemos ese mercado de tirar a un futbolista de tercera de 30 partidos, uno de segunda red. Nunca no hemos planteado eso. Entonces, tenemos dificultad en ese aspecto, por el tema económico, por muchas cosas. Pero sí es verdad que después del descenso del Espeleño, una plantilla nueva, lo que hicimos, nunca miramos para abajo. Siempre hemos mirado en esa división de honor, que ustedes conocéis, que es complicado. Que el año de la post-pandemia, después de la pandemia, había Sossi 7 o 8 descenso. Pero el año jamás pasó a puro. Y pasó Chiclana, pasaron equipos muy duros. Y bueno, hecho para subir. Y pasaron Ale y Hanna. Nosotros nunca hemos pasado. Siempre hemos estado mirando para arriba. Verdad que hemos llegado a los momentos complicados, siempre muy mermados. De jugadores, de plantilla corta. Recuerdo en Tomar que fuimos con 12 o 13 futbolistas. Es muy difícil, ¿no? Y el equipo siempre, el otro día hablándolo con los futbolistas, antes del partido de Lutera, yo le dije que yo sabía que mi equipo iba a estar bien. Yo sé que en los momentos complicados, siempre respondí, a pesar de tener muchas bajas. Y conozco el club, conozco los jugadores, y sé lo que queremos, y sé quiénes somos. Y quinta temporada, porque el año pasado me he respetado mucho el club a mí. Esto también hay que decirlo, ¿no? Porque el año pasado, en la jornada 9, llevamos 3 puntos. Y en el parón, me decías tú, bueno, ganamos al Jerez, que ahí fue el inicio, ¿no? Coincidió Jerez-Posoblanco, ganamos 3-2, después de ir perdiendo 0-2. Y el club siempre me respetó en ese aspecto y confió en mí. Entonces, para estar orgulloso, yo creo que yo le debo a ellos también estar ahí, porque era una situación que incluso ni yo o yo hubiera entendido que me hubieran dicho, fuera, que venga otro. Y no, me respetaron, siguieron confiando, y tuvimos suerte todos, ¿no? Porque el que ellos me aguantaran y hacer la segunda vuelta, por el final, se ve que la decisión fue buena. Pero bueno, esto es fútbol y sabemos que en cualquier momento puedes estar en la calle. Es verdad que yo aquí tengo más respaldo, yo me siento respaldado, y para mí eso es muy, muy importante a la hora de decir vamos a por otro año más, porque los conozco, porque me conocen. Y bien, la verdad es que a gusto. La fiesta del fútbol Córdoba, domingo a las 5 de la tarde en el Polideportivo Municipal, el derbi entre el Club Deportivo Pozo Blanco y el Atlético Espeleño, Juan Carlos Quero, que fue jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, todavía tengo en la retina aquel viajeticito allí a Tudela, que aunque perdimos, lo pasamos en esas fases de ascenso, que eran fases de ascenso como Dios manda, y también el último entrenador que ascendió al Club Deportivo Pozo Blanco a categoría nacional. Que nos vemos el domingo, nos saludamos, mucha suerte a partir del domingo, no vamos a ser hipócritas, porque todos tenemos nuestro corazón dito, pero tú sabes que siempre es un placer y te agradezco sinceramente que has estado y estás siempre a disposición. Y eso hay que tenerlo en cuenta un tío que ha sido profesional de todo el fútbol. Bueno, gracias, y lo mismo, que tengáis mucha suerte a partir del domingo, como tú dices que ser hipócrita. Yo quiero que ganen, no sé si iremos de rojo o de verde, quiero que ganen los míos, y sí que le deseo, claro, como te he recordado antes y como siempre voy a recordar un equipo que estuve dos años, que es verdad que hicimos play-off como Dios manda en Tudela, complicado, difícil, que pasamos una primera ronda también, complicada y difícil, y que me dieron una oportunidad que también podía haber sido injusta. Yo venía de subir un cadete de Liga Nacional y diciéndolo, ¿cómo me voy a firmar Pozo Blanco? Bueno, y me llamaron, nos reunimos con Patricio, con la directiva, y me dieron esa oportunidad tan bonita que disfruté mucho, la pasamos mal también porque era complicado y siempre lo tengo que agradecer al Pozo Blanco que me diera esa oportunidad y siempre le voy a desear lo mejor seguro. Vamos ahora con el calendario deportivo del fin de semana. En primera red, el Córdoba Club de Fútbol recibe mañana a las 6 de la tarde en el Nuevo Arcángel Al Mérida. Tercera federación, grupo décimo, sexta jornada, un encuentro adelantado a la tarde de mañana sábado, agrupación deportiva, Cartaya, Ceuta B, el resto el domingo. En jornada matinal, Saler Puente Genil, Gerena, Cabecense, Sevilla C, La Palma, Coria, Putrera, Córdoba B y Conil, Jerez Club Deportivo. Y ya en jornada vespertina, Bollullo, Ciudad de Lucena, a las 5, el Derbi Provincial, Club Deportivo Pozo Blanco, Atlético Espeleño y a las 7, Jerez Deportivo Fútbol, Club Ayamonte. Segunda andaluza senior, cuarta jornada, mañana a las 12, en el Municipal Aracelitano, Ciudad de Lucena B, Club Deportivo Peña Los Leones, completan la jornada los encuentros, Los Califas Balompié Menciano, Miral Baira Palomera del Naranjo, Estadio de Fernan Núñez Alcázar, Colonia de Fuente Palmera Fray Elvino, Montemayor Abedén Montilla y Figueroa Sporting de Benamejí. En tercera andaluza, el Club Deportivo La Descarga recibe mañana, en la tercera jornada de liga a las 12, en el deluterio Olmo Bermejo, al Peña Roya B. El resto de la jornada, Dos Torres, Agrupación Deportiva Elviso, Mojino, Cardeña, Belalcázar, Pedroche y Melaria Hinojosa, descansa en el Villanueva del Duque. Fútbol Sala, segunda andaluza senior, cordobesa, primera jornada, con un partido ya finalizado, disputado ayer jueves, Club Deportivo Pozo Blanco, Fútbol Sala, Autocares, Vila Plana 5, Bujalance, Fútbol Sala B2. Mañana sábado se disputan los encuentros, Luque San Marco, Adeval Villanovense, y el domingo, Miragení la paga y vámonos, Palenciana Santaella y Cabra Peña Roya. Baloncesto, segunda jornada, senior masculino provincial, Maristas Córdoba, Fundación Pro de Promesa, Baloncesto Pozo Blanco, el domingo a las 10 y cuarto, nuestra capital. Completan la jornada de los encuentros, Montilla, Encinarejo, Aluisiana, Salesiano, Bar El Gordo, Clivel Montoro, Club Deportivo Luce Vázquez, LB Caterin La Rambla, Club Baloncesto Cabra, y Agrupación Deportiva Baloncesto Alto, Guadalquivir, Ciudad de Córdoba. El Club de Pesca Deportiva de Pozo Blanco, organiza el domingo, el Maratón de CUP, en el embalse de la colada, en la zona Cabra Coja. La Peña Ciclista San Bartolomé de Pozo Blanco, organiza la séptima edición, de la Maratón BTT, Las Molinas de Sierra Morena. Con salida y meta en el recinto ferial. Y hoy para terminar nuestro tiempo dedicado al deporte, les dejamos con un reportaje de nuestro compañero Nacho Solá, en torno a la séptima edición del Trail Desafío del Gallo, que se celebraba el pasado domingo en nuestra ciudad. Gracias, como siempre, por la atención que nos prestan. Volvemos el próximo lunes a la misma hora. Intentaremos traerles en imágenes lo que debe decir deportivamente hablando para los LAS en nuestras este fin de semana. Gracias y hasta entonces, feliz fin de semana.